En una pollería y con un fajo de billetes de 100 que daban a 30.000 soles, así fue capturado el subgerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Santo Domingo de Acobamba, Anthony Paredes Ñaña, quien acababa de cobrar una supuesta coima. La Fiscalía Anticorrupción a cargo de Rodrigo Mera Palomino y la Policía Nacional realizaron este operativo de lucha contra la corrupción, dirigiéndose hacia la pollería Los Conquistadores, ubicada en Girón, Catalina, Huanca, frente a la UNSP, lugar donde se habría pactado un encuentro con un empresario que ejecutó una obra en la anterior gestión, por el que le debían 140.000 soles, y para que esta nueva gestión pague esa deuda, se le habría pedido 30.000 soles. En este presunto acto de corrupción también estaría involucrado el alcalde de dicho distrito, Efraín Vélez Rojas. El delito que se habría cometido sería de cohecho pasivo impropio, siendo la pena no menor de cuatro ni mayor de ocho años.